Bienvenidos, bienvenidos a Pensar Futuro, un programa generado por los estudiantes de medios de la Universidad de Tierra del Fuego en coproducción con la televisión pública fue Ina, como te digo en cada uno de estos programas pensado para vos que estás ahí del otro lado que quizás estás pensando que estudiar, bueno te invitamos a lo largo de todos estos programas a que conozcas las propuestas que hay en Tierra del Fuego junto a profesionales, a estudiantes agresados así que bueno, hoy último programa de este ciclo Pensar Futuro que comienza así invitándote una vez más a que nos sigas en redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube estamos como Pensando Futuro TDF en YouTube, por favor buscanos, suscribite y por supuesto seguinos en Instagram, arroba Pensar Futuro TDF compartinos, escribinos, queremos saber en qué te podemos ayudar hoy en este último programa tenemos coordinadores, coordinadores así que bueno, así arranca Pensar Futuro con ellos, los voy a presentar está con nosotros Martín Cabrera, coordinador del profesorado de Primaria del IPE Martín, bienvenido. Gracias. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, bienvenido a Pensar Futuro. También nos acompaña Ezequiel Moyano, coordinador en licenciado de sistemas Ezequiel, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, gracias por la invitación. Ahí está, me gusta, hoy todos juegan un rol importante, son coordinadores Juan Labornia está con nosotros que es licenciado en ciencias ambientales Juan, bienvenido. Bienvenido, buenas tardes. Ahí está, me gusta, los chicos están acá preparados Francisco González, licenciado de medios de la universidad Buenas. Francisco, buenas tardes Todo perfecto. ¿Todo perfecto? Sí. Muy bien, ahí está, excelente, me gusta. Y completan los invitados Luciano Tambela, él es técnico de diseño, imagen y sonido del CENT Bienvenido. Sí, coordinador Coordinador, por supuesto, sí. Hoy todos coordinadores Bueno, de repente, ¿no? Esto, hemos transitado estos programas de Pensar Futuro con profesionales, con alumnos, con egresados Hemos charlado de las temáticas de carreras cortas, carreras largas Hemos puesto las ciencias naturales, las sociales, las económicas Las políticas, los métodos y los modelos de educación Los tradicionales, los experimentales Y hoy cerramos este ciclo con ustedes Los coordinadores ¿Qué función tienen los coordinadores? Explíquenme, ser coordinador de todas estas carreras en Tierra del Fuego ¿Cuáles son sus roles? ¿Con quién? ¿Quién quiere arrancar conmigo a compartir? Bueno, no sé, coordinador académico, digamos De alguna manera, lo que tiene que estar es Coordinando permanentemente a la par de los coordinadores De cada una de la carrera En mi caso, yo tuve la experiencia de ser el coordinador académico del IDEI Uno de los grandes problemas que tenemos Cada vez que empieza el principio de año Es que todas las materias cuenten con las materias pedagógicas cubiertas Es decir, su profesor adjunto, sus asistentes Y trabajar fuertemente, sobre todo, lo que es en febrero y marzo El ingreso de los alumnos Bien Parte importante, claramente Comparten todo lo que acaba O sea, las funciones en cada uno de sus lugares Comparten, Martín, vos que estás dentro de lo que son Las áreas de coordinar El crecimiento y el estudio de futuros profesionales ¿Cómo actuás? De la docencia ¿De la docencia? Sí, comparto Tiene una cuestión de gestión administrativa Podríamos pensar Pero también está la cuestión pedagógica También el acompañamiento Por lo menos en el profesorado primaria Que hay muchos estudiantes Es el acompañamiento a los docentes Pero también el acompañamiento a los estudiantes Digo, ya no, que estén ni pedagógica También en juegos Como que tiene una pata de gestión administrativa Y otra cuestión que tiene que ver con lo netamente educativo Y pedagógico Por lo menos en el IPES Aparte del IPES, bueno, me acuerdo que vimos acá las chicas A Silvia y a Sara, si mal no recuerdo Esto, ¿no? También charlaban de que por ahí Cuando hay estudios Que tienen que ver un poco con la vocación También llevan a esto, ¿no? Que no solamente tienen que atravesar El proceso de formación propio Sino que también tienen que ir acostumbrándose a esto Al trato con alumnos Con posibles alumnos A sus prácticas Es complejo diagramar todo eso La cantidad de horas de cursada Fran, vos en este ciclo de medios Es complejo, ¿no? Hay muchas similitudes con lo que decían ellos dos recién Pero creo que sí Es complejo porque también se trata de Trabajar con los estudiantes Con el cuerpo docente De poder generar acuerdos entre estudiantes y cuerpo docente Y intervenir para que Justamente todo ese proceso de enseñanza y aprendizaje Sea de una carrera o de la otra Se pueda dar en un marco, digamos, lo más amplio posible Y lo más productivo y significativo Para todos los actores que participan Eso, les quería preguntar ¿Ustedes sienten que son un rol Como un nexo fundamental con los alumnos? Porque digo, imagino en toda la estructura Universitarias, terciarias y demás Ustedes son los que están, me parece, más ahí, ¿no? Como al pie de los alumnos En trabajo en conjunto con los docentes ¿A ustedes les llegan las propuestas? ¿Ustedes van a proponer? ¿Cómo, no sé, cómo la ves? ¿Luciano? Sí, en mi caso, por ejemplo Digo, es mucho esto de ser una cara visible Tanto para estudiantes como para docentes No dejamos de ser el nexo Entre el área académica Y la parte de los estudiantes y los profesores Entonces, tanto propuestas Que surjan desde estudiantes como desde docentes Somos como ese punto Que se convierte en canal de comunicación Y que, bueno, que hace que funcionemos, ¿no? De manera fluida En el caso de la universidad Nosotros también contamos con un sistema de tutorías Entonces, los coordinadores Con cada uno de los tutores De cada una de las carreras Somos los nexos principales Que tenemos con los alumnos Y trabajamos en forma coordinada Ante las necesidades que pueden presentar Los estudiantes a lo largo de su trayecto formativo Están los tutores específicamente Para trabajar junto con ellos Y los coordinadores a la par Para dar las posibles soluciones A los problemas que se vayan presentando ¿No es cierto? Bien, Juan ¿Qué desafío crees que enfrentan los coordinadores En general a lo largo de su trayectoria? En su vida diaria En principio acuerdo un poco con lo que planteaban La verdad que es un trabajo En algún sentido muy exigente Como decían los compañeros Lo primero es que, bueno Somos esa cara visible Y en general los estudiantes Ante cualquier inconveniente o duda Van a tratar de acercarse al coordinador Nosotros además interactuamos mucho Con los no docentes Que son otros compañeros Dentro del área de formación Que en muchos casos Van a estar acompañando a los estudiantes En diferentes trámites que tengan que hacer Por ejemplo algo tan sencillo Como solicitar un analítico O preparar un práctico en un laboratorio Bueno, ahí van a tener que interactuar Con estos otros miembros De la comunidad universitaria Y en general En los primeros pasos Que transitan los estudiantes Dentro de la universidad Probablemente seamos los coordinadores Junto con los tutores Los que comenzamos a orientarnos No nos olvidemos que Cuando llegamos a la universidad O a cualquier área de formación Al principio no entendemos nada Uno no diferencia un parcial De un final de una asignatura Y bueno Y tenés ahí como el mail seguro Y el nombre del coordinador Que es lo primero que aprendiste Y ahí vas a ir a preguntar Y también a lo que estuvieron comentando Les sumaría Que los coordinadores muchas veces Tenemos como cierta articulación Con el afuera ¿No? De acuerdo a la carrera en la que estemos Probablemente en mi caso Que soy coordinador de ambientales Muchas veces se hace Alguna iniciativa ambiental No sé Como a limpiar Ushuaia O una jornada de ambiente O algo que ocurre en la comunidad Y también está bueno Que nosotros estemos ahí Y a veces cumplimos también ese rol Me encanta Me encanta Me encanta lo que estamos compartiendo Exactamente Me quedaba pendiente ¿No? Eso Y por eso los orientaba Son un nexo entre estos Docentes Alumnos Instituciones Porque claro En cada estructura Nada A veces las estructuras Tienen estos referentes Que están por periodos Pero ustedes están ahí ¿Cómo se llega? ¿Cómo se aspira a ser un coordinador De una institución? ¿Tienen que cumplir ciertos requisitos? Martín, en tu caso Sí, en el caso del IPES Es por concurso Y entiendo que también Hay un recorrido propio Uno tiene que En mi caso Yo estoy en el profesorado primario Desde el 2014 Entonces para cuando me presenté Para el concurso Ya llevaba mucho tiempo Entonces digo Creo que tiene que haber Por lo menos en el IPES Uno tiene que tener Un recorrido con el profesorado Para conocer a los docentes Para conocer a los estudiantes Y además después Tiene que presentar un proyecto Y tiene que concursar Y son los docentes Quien te eligen Ah, mirá, mirá Mirá qué detalle Quiero preguntarle a Luciano Del CENT En tu caso En el CENT ¿Cómo es el proceso Por ejemplo Para ser coordinador? En mi caso Bueno, lo mío igual Actualmente es una suplencia Bien Así que bueno Se llamó igualmente a concurso Se publica en la página Como todos los llamados Y uno presenta el currículum En mi caso No proyecto Porque es una suplencia Quizás a la hora De volver a votar Digamos ahí sí tocaría Pero bueno Es por esa vía Y después hay una entrevista Y bueno Por supuesto La necesidad de Qué sé yo De tener alguna capacitación Pedagógica Porque por lo menos De mi rol Es coordinación también Pedagógico Por ahí no tanto académico Entonces es importante O se valora bastante Ese tipo de formación Bien ¿Qué nos querés compartir? No, más o menos Por la misma línea En la universidad Lo que se hace Es Se hace una convocatoria A todos los docentes Que componen una carrera El requisito Es ser Profesor adjunto regular Y una vez que Los docentes se presentan Tienen que tener El aval de sus pares De la carrera Para poder Llevar su postulación Y eso después Un consejo de instituto Que está conformado Por docentes No docentes Estudiantes Graduado Eligen entre las Diferentes propuestas Cuál es la presentada La que consideran Apropiada para la coordinación En el caso De las universidades Las coordinaciones Duran dos años Con la posibilidad De repetir dos años Y luego Inefectiblemente Tiene que estar Otro coordinador Para ir justamente Que no quede Una sola persona Siempre en ese rol Martín En el caso De Lipes ¿Duran ese tiempo? En general ¿Son dos años Las coordinaciones? Sí, son de dos años Sí, pero se puede repetir No tenemos eso Que son dos elecciones Y después hay que cambiar Se puede repetir Les quiero preguntar La previa a ser coordinador Quizás ustedes Que son hoy todos coordinadores ¿Cómo creen que Su perfil Tuvo en cuenta A la hora de proponerse Y estar hoy en día En esa situación? ¿Qué observan En el perfil De una persona Que se está postulando Para ser coordinador? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo vivieron? Yo creo que sí Que tiene que ver el perfil Por lo menos Lo que me pasó a mí En lo personal Es que por ahí uno Dentro de lo que es La lógica universitaria O terciaria Cree que hay un saber previo O por lo menos Yo arranqué Desde ese lugar Como pensando Que se hacía Una capacitación En gestión Pero la realidad Es que me fui dando cuenta Yo hace tres años Que estoy como coordinador De que hay mucho De la experiencia Al día a día Y que uno lo va construyendo En el día a día Me parece que claramente Tiene que haber un perfil Y es necesario también Como cierta cuestión De direccionalidad Digo Está bien Tiene que haber una intención Digamos Hay que comenzar Pero está bueno De repente quizás Como en este primer bloque De este pensar futuro Contar Que de repente A través de la inquietud También se pueden postularse Que claramente Hay que tener un conocimiento En todo En estructura Que además Van a aprender Sobre la trayectoria Sobre el momento Nos vamos a quedar Ahora en unos minutitos más Vamos a retomar Este pensar futuro Ahora nos vamos a ir A una pequeña pausa Un pequeño corte Porque después vamos a desarrollar esto ¿No? Planes de estudio Quiero saber más de ustedes De cómo llegaron De cómo viven el día a día De cómo por ahí proyectan Iniciativas para el afuera Para los estudiantes Así que a todos los que están Ahí del otro lado Mirando en casa Compartiendo algo No se vuelvan Ya regresa Pensar futuro Regresamos Regresamos al último bloque De pensar futuro Este ciclo de programas Generados por estudiantes de medios De la Universidad Tierra del Fuego En coproducción Con la televisión pública Fugina Con la presencia De coordinadores Hoy de cada una de las áreas Chicos compartíamos En el primer bloque Un poco todas sus experiencias Sus roles Sus funciones Pero de repente Quiero llevarlos a una pregunta ¿Pasa hoy en cada inicio De ciclo Que hay mucha diversidad En edades En gente que comienza O que retoman Sus carreras Y su formación terciaria O universitaria? En la universidad Particularmente Pasa muchísimo Yo creo que tiene que ver Un montón con que La universidad Es una de las últimas Universidades nacionales Que se creó Son ofertas académicas Que se dan por primera vez En la isla Entonces hay un montón de gente Que tal vez estaba esperando Algo así Para anotarse Algo así Para empezar a estudiar Y de repente La creación de la universidad O la apertura De una carrera nueva Implica así Que haya como mucha diversidad En la franja etaria De las personas Que se inscriben para cursar ¿En el resto De las instituciones Pasa lo mismo? Sí Por lo menos En el caso del CEN También O sea Tenemos personas Que recién salieron de la escuela Gente de 60 años Que alterna el trabajo Y el estudio Y también Que por ahí Que encuentra carreras más nuevas Y que antes no están Y aprovecha ahora Para estudiar Y ahí entra el rol De una vez más Ustedes fundamentales Lo vimos acá Con estudiantes El hecho de que Poder coordinar esto Lo que hablabas hace un rato Ezequiel Los profesores Las aulas El material pedagógico Las estructuras Las iniciativas Para esto Para un estudiante Que quizás puede concentrarse Porque su familia Lo acompaña En un 100% De sus estudios O de repente Hay alguien que tiene que decir Como decís vos Luciano Tengo que trabajar a la mañana Para después cursar Un par de materias a la tarde Un rol importantísimo Juegan Sí, sí Totalmente Sobre todo de orientador Es decir Permanentemente Estamos con los estudiantes Tratando de indicarles Cuál es el mejor camino Que tienen Si tienen la posibilidad De estudiar Son jóvenes Todavía no trabajan No tienen una familia a cargo Uno siempre les aconseja De que no desperdicien el tiempo De que aprovechen La carrera que les gusta Que traten de terminarla Y aquel que quizás Hoy tiene que convivir Con un trabajo O tiene una familia a cargo No es imposible estudiar La universidad Siempre le va a abrir los brazos Y le aconsejamos Muchas veces Bueno Empezar una carrera corta Usa dos materias Analicemos el plan de estudio Qué materias están correlativas Entonces te conviene Cursar primero estas dos Después la otra Y que su trayecto Pueda ir avanzando Más allá de que quizás La disponibilidad horaria Para estudiar sea un poco menos Pero no por eso Poder seguir una carrera Universitaria O terciaria En cualquier institución Ya me tiraste plan de estudio Y es algo que no podemos No tocar El plan de estudio Cuando los alumnos llegan Y dicen No, plan de estudio Y viene una hoja Así, viste, gigante Para una carrera Pasa esto De repente los alumnos Dicen Este año Costas dos o tres materias Porque son las más fáciles Como coordinador Qué tratan de recomendar Como cuando el alumno Como decía de una forma Se enfrenta a un plan de estudio Cómo tratan de incentivarlos Cómo tratan de orientarlos En realidad Lo que siempre les decimos A un estudiante nuevo Que llega a la universidad Es que se anoten todas ¿No? Me gusta Anotate en todas Anotate en todas Dale Bueno, primero Lo único importante No es aprobar la asignatura No es terminar una carrera Digo, transitar una asignatura Aunque uno la termine Es transitar una carrera Va a dejar algo en vos Te va a cambiar Ya no vas a ser la misma persona Entonces No hay una mirada exitista De que Hay que obtener un papel Al final del tránsito académico Anotate en todas Fijate primero Tratá de transitarlas a todas Si no podés con todas Podemos ayudarte a decidir Cuál podés elegir Podés tener tu plan de carrera Lo hablás con tu tutor Pensamos juntos Cuál va a ser el diagrama Con el que vas a cursar Pero hay que salir de esa mirada Que si te va mal en un parcial Fracasaste La verdad que Nosotros a veces Tenemos estudiantes Que llegan a nuestra carrera Transitan la primera parte Y después Me pasó El año pasado Una chica me dijo Bueno me di cuenta Que quiero ser Profe de educación inicial ¿No? Y la verdad que está buenísimo Que si Pasar y compartir Este tiempo con nosotros La haya llevado a ese lugar Te ayudó a darte cuenta Que es lo que querías Ella además Construyó un montón De cosas con nosotros Y sabemos que estamos Para eso Nuestros estudiantes Son la primera generación En un 80% De universitarios O sea Somos una universidad Para nosotros Y también Los institutos Que nos acompañan Para recibir Esa nueva generación Que ingresa A la vida académica Para acompañarlos Para orientarnos Y bueno No es tan importante A veces si aprueban o no Sino que se cumplan Sus expectativas A mi me parece Que está muy bueno Lo que estás diciendo Y creo que también Fuimos construyendo eso En cada uno de los programas Tierra del Fuego realmente Tiene una propuesta Muy rica En diversidad De propuestas académicas Desde todos los lados De formaciones Para personas que quizás Ya están avanzadas En el tiempo Y que hace tiempo Que terminaron el colegio Y que por ahí Tenían ganas de una profesión Me gustaría quizás Hacer como un breve repaso Por cada uno de ustedes Y que me cuenten quizás Desde Martín ¿Qué pueden ofrecer Sus lugares? Martín El IPEZ ¿Qué ofrece? ¿Por qué crees Que es tan interesante Que la gente Que tiene ese perfil De vocación De ser quizás Un docente Se acerque a ustedes? Bueno A ver Retomaría un poco Lo que es Es una pregunta difícil Digo ¿Por qué llegan también No a estudiar El profesorado de primaria? Me parece que hay Una cosa Perdón O quizás sobre la carrera Digo también ¿No? O sea por ahí ¿Qué tenemos para ofrecer Desde la carrera? Sí Bueno A ver Es un montón Es como muy complejo Digo A ver Desde mi lugar Como coordinador Lo que tengo para ofrecer Es ese acompañamiento Digo pensaba un poco En lo que venían diciendo De la línea que venían planteando De anotarse en todas Pero después empieza a haber Como una cuestión Más individualizada Más particularizada Empezar a acompañar ¿No? De determinadas trayectorias Puntualmente Pero el IPE Es lo que tiene Para ofrecer Además de De las materias De los espacios De las titulaciones Y demás Digo hay un montón De departamentos Que también se encargan De acompañar Al estudiante Digo está el DO Está el departamento De orientación al estudiante Digo hay un montón De gente ¿No? Que aloja Que acompaña Que está disponible Para Este Que gente que por ahí Nunca estudió Que recién llega A una institución Este Pueda empezar a entender De qué se trata ¿No? Me gusta Me gusta Una mirada integral Desde la institución ¿No? Desde el lado De la formación profesional Final Sino que de repente Quien llega a esa institución Por curiosidad Por inquietud Y está comenzando No solamente se va a encontrar Con profesionales Que lo van a ayudar Para que genere Su carga profesional Sino que de repente En cuanto se la vea gris Por algún lado ¿Hay alguien Algún departamento Que lo va a contener A ayudar A colaborar Desde el lado De las ciencias ambientales Juan ¿Qué crees que propone Que puede brindar Esa salida quizás laboral? No sé ¿Cómo lo ves hoy En la actualidad Tierra del Fuego? Bueno La verdad que hay Nada Muchas plazas En Tierra del Fuego Para nuestros graduados Aclaro que en el instituto Nosotros formamos Biólogos Geólogos Y ambientólogos En ciencias ambientales De hecho Todos los graduados Que vamos teniendo Están insertos En el sistema De investigación O en la gestión Municipal O provincial Bueno Por ahora Son pocos Porque somos Una carrera nueva Pero bueno Obviamente también Si entendemos El entorno Natural Espectacular Que tenemos Ciudades pujantes Que crecen mucho Que generan Obviamente Hay tensiones Entre el sistema Social Y el natural Son necesarios Ambientólogos Todo el tiempo Para acompañar Y para tratar De que esa Esa tensión Que se genera En esos sistemas Sea lo más armónica Posible Entonces Hay mucho trabajo Para los ambientólogos Bien Si es cierto Tienen mucho trabajo La ciudad está creciendo Y hay que mirar Todas las miradas Ezequiel Dentro del mundo De lo que son Los sistemas ¿Cómo ves? Hace un rato Perdón En el programa anterior Charlábamos con los chicos Que estaban con gestiones Empresariales Donde todo se mueve En un mundo también Cibernético A la par de lo que se está viendo Lo tangible Y todo algo Que por ahí no se ve Pero que mueve al mundo ¿No? También Todas esas cuestiones Sí, totalmente Estamos muy atados Relacionados Con la matriz productiva Del país Con la de la provincia Sobre todo Hay algo que está muy en boga Que es la economía De conocimiento Y en ese aspecto Carreras como La licenciatura en sistemas Ingeniería industrial Realmente tienen mucho Para ofrecer Tanto en el campo público Como en el campo privado Tenemos docentes Y alumnos Que hoy están formando Sus propias empresas Acá en Tierra del Fuego Mirá que bueno Participando de proyectos A nivel nacional Con muy buenas perspectivas Bueno, los chicos Vos mencionaste Los chicos de gestión Hace poquito Vinieron de salir segundos En un concurso nacional Del Banco Patagonia La verdad Las expectativas Son muchísimas El campo Es totalmente Productivo Es impresionante La oferta que existe Para poder trabajar Y después además Bueno, yo pertenezco A la idea Que tenemos una variedad De carreras Hasta la licenciatura En turismo Que como hablaba Recién el compañero Bueno, todo lo que es El turismo Dentro de lo que es La ciudad de Ushuaia Y la provincia Sigue en auge Impresionante 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 Me encanta Me encanta Está buena esa mirada También De repente También charlamos Anteriores programas Como todo se interrelaciona Claramente Luciano Desde lo que es el CENT ¿Qué genera? ¿Qué está proponiendo? ¿Qué está promoviendo? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Los deseos del CENT? Y el CENT Bueno, con la trayectoria Que tiene Y la importancia Que tiene 39 años Cumplió como institución Este año Que tiene un nivel De egresados Inmenso Trabaja Al tener Tecnicaturas Todas duran Tres años Mucho en esto El egreso Y la búsqueda De la rápida inserción Laboral Y en mi particular Caso Que soy coordinador De la carrera De diseño Imagen y sonido Siempre se ofrece Como un espacio Bastante polivalente Digo yo Porque bueno Se trabajan Como distintas patas Un poco la producción Desde el diseño gráfico Un poco desde lo audiovisual Y otro poco Desde el generar Cuestiones publicitarias ¿No? Así que nada Es como Desde ese lugar Y el perfil de egresado ¿No? Es como un lugar Bastante versátil Creo Y que bueno Nos da esas posibilidades Uno puede salir Y trabajar quizás En relación de dependencia O de manera Freelance Como diríamos ahora ¿No? Sí, ni hablar Y ya teniendo también Esa perspectiva Del perfil Y viendo el entorno Tanto turístico Entidades Proyectos La salida laboral Es importantísima Fran Vos que estás En el mundo De medios De la universidad Todo esto Que está pasando En la provincia Tierra del Fuego Que viene creciendo Que viene siendo Un exponencial turístico Muy grande Donde empresas De todo el mundo Entidades Vienen a hacer congresos Todo Bueno También hay que poder Realmente producir Mostrar Generar Y en eso Medios Es muy importante Es que yo creo Que hay una sinergia Posible Entre medios Y turismo También hay Justo lo hablábamos Hace un ratito Muchas coincidencias Entre diferentes carreras De universidad En la carrera de medios También tiene un eje De economía y gestión Que por ejemplo Cursan asignaturas De la asignatura En economía Desde yo particularmente Soy del Instituto De Cultura De la Sociedad De Estado Que tenemos Medios audiovisuales Sociología Y ciencia política En las dos ciudades De un sueño grande Particularmente medios Es una carrera de grado Por lo cual dura Cinco años Y tiene Digamos El eje de producción Que tiene que ver Con aprender Diferentes roles técnicos O saberes técnicos Vinculados a Un formato particular O algún tipo De justamente De que hacer Particular De diseño de sonido Diseño de imagen En movimiento Pero también tiene La parte de teoría Y análisis Es decir Como una parte más De reflexión teórica Respecto a esa producción Y otro eje De economía y gestión Que se comparte mucho Con carreras como economía Yo sé una cosa Que diría Que me gusta decir siempre Decilo Decilo Las universidades nacionales Tienen por lo menos Tres funciones Que es docencia Investigación Y extensión Y muchas veces Uno le ofrece al estudiante La cuestión educativa Vas a venir Te vas a anotar En una carrera Y vas a hacer Proyecto 1 Por ejemplo Va a ser esta materia Pero los estudiantes También participan De la investigación Y la extensión Que hacen las universidades Entonces un estudiante De la universidad De cualquiera de las carreras Se va a involucrar En el proceso Que tenga dentro De la universidad En un proyecto De investigación De una temática Que le interesa Y va a acreditar Hora de investigación O va a participar De un proyecto De extensión Y se va a acercar A un organismo particular ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Está bueno ¿no? Porque el estudiante Ingrese sin darse cuenta Por comprometerse Con algo que le interesó Que le gustó Termina siendo parte De ese proceso Que termina retroalimentando Ese mismo proceso Para las generaciones futuras ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? Sí, sí Hay que vincularse Con el medio Y con la sociedad también Digamos la universidad No puede ser algo Que está visto allá Como algo Que solamente Algunos eruditos Pueden ir Tenemos que estar Vinculándonos Permanentemente Con la sociedad Y los proyectos De extensión Justamente nos permiten A nosotros Brindarle a la sociedad A las distintas empresas Facilidades Que desde la universidad Le podemos dar ¿Qué creen? En general Abro quizás Una última pregunta Para todos ¿Qué creen que hace falta De ustedes Su mirada como coordinadores A nivel quizás social A nivel de infraestructura ¿Qué creen que necesitan Las universidades Los centros Para realmente Poder aún crecer más? Si bien está anotado El crecimiento ¿Qué creen? ¿Qué creen que hace falta? Es muy buena pregunta Qué pregunta larga ¿No? Es inversión Por ahí inversión Por ahí Nosotros particularmente Del IPE Nos estamos como Rearmando Reorganizando Luego lamentablemente De una intervención Que tuvimos Y me resultó interesante Lo que traía Francisco Esto de la capacitación En la investigación Porque en el caso del IPE Somos los docentes No los estudiantes Pero sí los docentes Que tenemos que capacitar E investigar también Y eso fue lo que se puso En cuestión en su momento Entonces digo Nosotros particularmente Tenemos como un punto Ahí de precarización Si se quiere Y quizás sea una cuestión De inversión Y una cuestión más De decisión política fuerte Que apostar a un cargo Que a mí me parece Que es fundamental Y que se trabaja un montón En las coordinaciones Eso me parece que Pero desde el IPE ¿No? Está bueno No, está bueno No, no, no A nivel de infraestructura Bueno, nosotros tenemos La suerte Si Dios quiere Dentro de muy poquito Estamos inaugurando Parte del edificio nuevo De la Universidad De Tierra del Fuego Que nos va a dar Mucha más amplitud Para poder poner aulas Centralizar la parte de gestión Pero siempre el presupuesto Para la parte de infraestructura Laboratorios La gente que hace Bueno En ciencia Tiene laboratorio física Laboratorio de química Siempre faltan insumos Siempre falta infraestructura Y a veces el presupuesto Se va solamente en salarios Y necesitamos quizás Que haya también Parte de eso Porque le sirve A los docentes A los que investigan A los alumnos Que están cursando Ese tipo de Bien, por supuesto Como siempre Hay cuestiones de eso Que están ahí Sobre la mesa Lo que creo que nos falta Desde una perspectiva de todos Es esto, ¿no? El decir una vez más A todos ustedes Que están ahí del otro lado Que se animen Que encaren Que enganchen Que empiecen Que si necesitan Tienen tiempo para retomar Cerremos con un mensaje A alguno de ustedes Quiero que realmente Ustedes sean Los coordinadores No sé Como si yo llego Y le digo A alguno de ustedes Fran Escuchame, Fran No sé si quiero estudiar O si puedo hacer la carrera ¿Qué hago? Yo apoyo Lo que decía Juan De que hay que inscribirse En la universidad Después ves Después cambia de carrera Yo siempre ponía pelo a lo mismo Yo crecí acá en Ushuaia Cuando crecí acá Había mucha menor oferta Académica de grado Había menos posibilidades No es por desconocer Por supuesto El trabajo que se hacía En ese momento Pero me parece que es como Hay que aprovecharla Está ahí para que la use El pueblo de Ushuaia El pueblo de Re Grande El pueblo de Tierra del Fuego El pueblo de Tolguín La universidad El IPES O el CEN Son instituciones Que están para el pueblo De la provincia Hay que aprovecharlas Y hay que entrar Y anotarse Y hacer algo ahí Y después irás viendo Qué decisiones tomás en el camino Y hasta dónde vas Y hasta dónde vas Y hasta dónde vas Y hasta dónde vas Plurales Están pensado Para que la sociedad Los estudiantes O sea La universidad Es una institución Co-gobernada Por estudiantes Docentes Y graduados Que se animen A formar parte De la vida universitaria Donde hay muchas cosas Más que un título de grado Esta universidad Los está esperando No solo a los estudiantes Sino que espera Contar con el apoyo De toda la comunidad Para plantear sus proyectos Y seguir adelante Me encanta Me encanta Así está terminando Este gran ciclo De programas Pensar Futuro Esperemos desde nuestro lugar Junto a los chicos de medios De la Universidad Tierra del Fuego Haberte ayudado A vos A tu familia A generar temas De charla De conversación A poder poner realmente Sobre la mesa Tus inquietudes Tus miedos Volvé a repasar Todos los programas Vas a YouTube Pensando Futuro TDF Los volvés a ver Volvés a escuchar A los profesionales A los coordinadores A los alumnos Gracias a la Televisión Pública Fueguina Por supuesto Por acompañarnos En Instagram También recordá Arroba Pensar Futuro TDF Y bueno La verdad Ha sido un placer Estar acá compartiendo con ustedes Como con cada uno De los invitados Y los profesionales Decimos gracias Nos vemos Quizás En un futuro Pero mientras tanto Esperemos haberte ayudado A tomar la mejor decisión Esto fue Pensar Futuro Hasta la próxima Chau Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.